Y aquí les presento la opinión de Lucero, que es interesante en varios aspectos, sobre todo una pregunta que le hacen en relación a una declaración que hizo su mamá, ella ya es muy inteligente, sabe manejar a la prensa y supo escabullirse muy bien, pero lo más interesante de este video es que ustedes vean la personalidad que tiene Lucerito Mijares, esa niña resalta, tiene una gran personalidad, se parece mucho más en su forma de ser, a mi manera de pensar, a su papá Manuel Mijares, pero véanla, yo voy a destacarlo en el video. Pero véanla de verdad, sin hablar, la jovencita se roba la entrevista, véanlo, vale la pena. Y bueno, muchísimo cariño aquí, entonces, hoy en este estreno de Te Amo Eres Perfecto, venimos a desear todo lo mejor y sobre todo a divertirnos y a recomendarle a la gente que no se la pierda. Poco a poco ahí vamos reintegrándonos todos, pero lo que está padrísimo es que ya vuelven los shows en vivo, entonces, ya viene pronto Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo, yo les decía allá atrás que estén pendientes, porque yo creo que por ahí de fines de mayo vamos a estar en el Auditorio Nacional, así que, bueno, pues ya muchos fans y mucha gente dicen, pero ¿cuándo? Y no sé qué, vamos a ir a ciudades, a visitar de cerquita al público, vamos a ir a diferentes lugares y les vamos a ir anunciando muy pronto. Yo creo que ya es un chisme muy aplaudido eso. Sí, yo creo que ya. Es que al final del día, durante la pandemia, fue cuando Mijares y yo nos empezamos a poner de acuerdo para hacer justamente un streaming, porque era la manera más fácil de poder estar cerca del público, y entonces ahí invitamos a esta niña que está a mi lado a que cantara un par de canciones ahí, por suerte nos dijo que sí, porque está esta niña de, es así como, claro, hombre, sabes que al final del día fue una idea que se nos ocurrió a los dos, porque ya desde hace mucho tiempo había estado de alguna manera en el aire, y las fechas que hemos hecho, a la gente le ha gustado mucho, y estaban súper alcanza, pero, bioserie, yo digo que sí, pero digo que no sé, porque yo no sé si sea divertido, o sea, creo que una bioserie mía tendría que ser una, es que no te gustaría, pero tendrías que salir, tendrías que elegir un bebé, que saliera de ti cuando eras bebé, y otro bebé de José Manuel, habría que hacer casting para los bebés, y luego, bueno, habría que ver, es que yo no sé, yo pienso que una historia mía sería un poco una historia como que no tiene tantos detalles, así que turbios, escandalosos, o sea, no hay drama, no hay drama, no hay drama, no hay drama que no hay drama, no hay drama que no hay drama, no hay drama, no hay drama que no hay drama. Nunca trabajé con Luis, nunca trabajé con Luis, en esa época yo estaba siendo chiquita, cuando Quindiriche estaba surgiendo, entonces, bueno, nunca trabajé con él, y nuestra relación fue de otra manera. Oye, Lucerito, me gustaría preguntarte, recientemente, Laurita Zafasa le daba referencia a una periodista, donde hablaban que el rumor de que ella era la mamá de esta liga salió, en una vez en una amistad donde estaba tu mamá, ¿qué piensas al respecto de eso? Que es un chisme muy complicado ese. ¿Y la mamá de...? ¿Dijo mi mamá de la mamá? ¿Qué dijo el de la mamá? No, yo creo que está muy complicado ese chisme. Pero no, intento no meterme en eso. Muchas gracias. Oye, pero que no te guste, no te quieres cantar. No, 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 porque ya me cansé una vez y ya estamos así felices. Ya estamos así felices, felices, felices los novios eternos, decimos nosotros dos. Oye, Lucerito, ya obviamente apoyamos con ella y nos enviamos a ver esta chica. Usted ha ganado con vos, no, 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 no. De veras, cuando vamos a algún lugar, ya se toman más fotos con ella que conmigo. Es increíble, agradezco profundamente a ustedes y al público que acepten y reciban de esa manera lo que Lucero Mijares está haciendo, comenzando de alguna forma y veremos que le depara el destino a ver si algún día sigue esta carrera. Por lo pronto ama el teatro y aquí estamos apoyando a los teatro. Oye, tú haces los teatro, pero otra vez, bueno, ¿qué? ¿Yo? Gracias. Por el momento no, pero bueno, nunca descarto la idea, aunque yo creo que la que me va a sorprender haciendo teatro más rápido va a pasar. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, aquí nos acompañamos también y bueno, siempre que yo pueda estar con ella, pues así será. Oye, a la gente, la experiencia a mí me gustaría cuestionar sobre este tema de Frasha. Yo sé que ella está como muy dicho, pero bueno, tú empezaste muy chiquita, tu hija también está muy bien con mi hijo. Mijara, ¿tú qué opinas de este tipo de temas a mí con tu hija? ¿Qué haces un acoso dentro del medio? Bueno, no puedo opinar de los temas como tal porque no los conozco, desconozco las historias personales de cada quien. Lo que sí puedo decir es que fui muy bendecida y muy afortunada de tener una mamá que me acompañara siempre, que estuviera siempre a mi lado cuidándome y defendiéndome ante todo y aunque les cayera gorda. Ella decía, a mí no me importa, que me odien si quieren, pero ella era eso, mi poder. Así que yo siempre agradecida de tener una madre así y de haber tenido pues una infancia y una juventud sana. ¿Tú hiciste banderas rojas en algún momento en que tu mamá obviamente... Yo creo que mi mamá, yo creo que mi mamá siempre se dio cuenta y decía, no, 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 acá, no, acá. Ya vamos a empezar chicos, pero... Empezamos, a ver, la comparación que está con la escuela, igual que está con la escuela, porque la verdad no tengo el gusto, ¿verdad? Escribanse, no me olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video. Y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao.